No fiera Lleva press de attack En vez de klepto, creo que eso es un error Tío, una galmáticos contra fiera Va, subí a nivel 2 con el siguiente Minion, creo Vale, me lo he jugado mucho tirando a la tercera QA Lo he intentado jugar muy bien la fiora La pedimos haber matado antes, pero Lo hemos jugado los dos muy safe, ninguno queremos flashear Ella ha flasheado al final Y ha tirado tp también, así que yo sigo teniendo mi flash Estoy bastante bien en línea ahora No es como jugar a la fiora sin flash No puedo hacer nada, no tengo tp, así que Lo que pasa ahora mismo en otras líneas no es de mi incumbencia Básicamente Le baité a 40 veces la W Y no la tiraba, tío Pues nada, al final te tiro la ulti y te mato, crack No le ha dado la W Le he intentado baitar la W O sea, cuando he tirado la E para adelante Ha sido como Voy a cancelar la R, ¿sabes? Con la E Tírame la W y luego te mato Pero al final no lo ha hecho Así que feels good, man Es one trick fiora No puedo tirar mi cp a bolden, sorry Me está jugando con miedo la fiora, tío En vez de jugarme agro como me tendría que jugar Me está jugando con miedo, tío Por eso la estoy ganando Bueno, Roba Maim Ah, porque nos han tirado a bolden Nos han tirado a bolden ya Vale Tengo los buffos de level 10 O sea, de minuto 10 ya Me acabo de pillar Más armor 8 de armadura 8 de resistencia mágica Bueno, 12 y 12, mejor dicho Han inteado a la Eveline muchísimo la bolden Tengo que farmear Tengo que intentar pillar un botas Tío, no pueden cedear al único de su equipo Que no va cedeado Eso es una cagada muy gorda Eso me jode a mí la partida Jode más la partida Más que nada porque como fede a la fiora Yo no puedo hacerla uno contra uno Y si no puedo hacerle contra uno a fiora Y no puedo hacer split push Estamos, donete What about move your fucking ass Pues nada, no mováis el culo Me voy a la bolden Cuando hay que jugar agro No juegan agro Y cuando no hay que jugar agro Juegan agro A ver, estoy entrando en el punto En el cual yo ya empiezo a poder hacer poco, tío Porque soy un puto melee Porque tengo que estar split push Y me puede venir la Eveline En cualquier momento Porque la fiora la han fedeado Bueno, le ha dado un kill a Ari Que no tenía que haberle dado, tío Porque esos kills devuelven a las fioras A una fiora le das un kill Y devuelve a la partida, tío Porque es un campeón que oscala muy bien Y que poco a poco Aún sin pillar el kill Me va haciendo otra scale Pues imaginaos Encima cogen y le dan un kill, tío Y si encima ya me viene la Eveline Y le doy otro Pues que a él Eh, vas a darle a la R R Go, go, go Ah, R R, 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 R Me cago en la leche, tío ¿Qué hace, tío? Tírale la puta R Aunque tenga el parry, tío Tírale la R Oye, ¿me están emparejando con bronces? Empieza a planteármelo Tírale la R Sí, le hemos gastado todo para matar un support Fucking work Estoy queriendo irme echando hostias a la Volding Que está la fiora flip pusheando Tío, aquí estamos gastando todo para matar un support Estamos ganando tiempo Y estamos pillándolo al final Así que esta vez matar al support Es worth ¿Cuánto AD me va a dar esto ya? 29 de AD más Tú, uh Eso es un pico más, eh Minuto 30, tío Ya, tío, el Warwick es muy malo, chicos Ya nos hemos dado cuenta No hay nada que pueda hacer No puedo darle manos Así que es lo que me toca vivir Es una pena porque si tuviéramos un fútbol decente Ganábamos Hay que tirar esta torre Es más de una spada larga exactamente 10 de AD Es más de una spada larga, está muy bien No He troleado He troleado Si perdemos una fight es mi culpa Oh, si la ganamos también es mi culpa Vale, va, vamos Uh, lo siento, lo he hecho muy mal Lo he hecho muy mal Lo he hecho muy mal Pero si es que lo he visto Y no lo he pensado, tío Con suerte lo he arreglado Pero... Tío, la Ari está jugando bien Os lo he dicho que la Ari parecía buena, tío Está jugando guay Por cierto, a la fiera me la como A la fiera me la como con patatas Esta es posiblemente la win más estándar Que hay ahora mismo con Riven 420 de AD LOL Poxchamp Dejarme meter la win 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 Hemos ganado Un Luki Evelyn Estaría Tinted ¡Eh! Ah, guay No estaba mirando eso, perdón Un Luki Qué malo es Un AKL que no premapuchea, tío Tío, increíble Consigo meter la win bajo torre Para resetearla, está bien Para ser una AKL está farmeando muy mal, ¿no? Con el TP Creo que acabo de carrilar el game Con el TPS, chicos Fuertemente además Me he un poco mal Bueno, no De hecho, llevo el mismo farm que él No tengo flash ahora Tengo que tener cuidado, ¿vale? No tiene AKL No llegó Se va a llevar un par de kills La AKL aquí Lo tiene TP Acabo de perder 40 waves La AKL aquí, ¿eh? Pero 40 waves Ha perdido No creo que tire, tío No creo que tire torre Pero... Voy a ir así, tío Es un poco se difina así Pero está bien Tengo mucho daño No voy a ir letalidad Voy a ir a hacerme Death Dance Primero Para la AKL AKL pega mucho, tío La Death Dance es una buena idea Ah, crack Uy ¿Me llevo esto de primeras? Uy Uy Uy, qué rica esta primera torre Tú, 600 de oro Uah 650 de oro Uf Qué fuerte voy ahora mismo, tío 4-1 Primera torre Madre mía Tú me saco la minga esta partida Lo digo Voy fedeadísimo Voy puto fedead esta partida, chicos Let's go Que mal lo he hecho, tío Lo he hecho muy mal Lo he hecho muy mal Tenía que haber tirado medio, quizás Tengo bastante oro Tengo que tener cuidado El ley de Kayle es súper bueno Se puede morir alguien Por favor Gracias Joder Tengo muy poco CDR para matar a Kayle Uno para uno ¿Vale? Cuando tenga más Podría hacerlo Necesito quitearla Y stunearla en el momento indicado Y tal No es un matchup fácil Joder, tío Joder, tío La puta Kayle, tío Qué asco de campeón Cuando pilla dos ítems, eh No, 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 no Qué asco de campeón Cuando cae le pilla dos ítems, tío Un asco de que flipas Venga, va Bien Tira a torre Blaseamos para meter un puto stun, tío A cinco personas Una a cuatro realmente, ¿no? Está Kayle viva Y Yasuo Se puede estirar la torre Ay, menudos pussis, tío Si le hubieran pegado la torre, tío En vez de el mal... Ah Letreal la estaba reventando, tío ¿Por qué trolean de esta manera? Tío, Kayle ahora mismo está Godmode ya O sea, lleva un rato ya Godmode Pero básicamente... Kayle cuando pilla dos ítems Es un puto raíz de tirar Que está el Yasuo en top Va, que está el Yasuo en top La verdad es que Chintzable hace mucho counter a Kayle, eh ¿Habéis visto lo que ha hecho el chill? Le ha tirado la R y la Kelly ya no le puede pegar, tío Ha sido muy OP eso Ya estamos ganados Ufff, Didi-Boys ¡Gracias!